El gol herediano al minuto 94 dejó una sensación de lamento en los guerreros del sur que vieron como la clasificación se complicó en este momento del partido y se terminó de perder en la tanda de los penales. Bueno yo en lo personal estoy dolido porque creo que hoy se nos escapa otro partido en dos minutos o en cuatro y creo que hay que ocuparnos, sabemos que hicimos las cosas bien creo que es la primera vez que en el partido siempre estamos en ventaja y nuevamente no lo aprovechamos, ahora hay que estar muy enfocado en eso. Los generaleños tienen claro que perder al final de los partidos tiene que ser un objetivo de corrección para enfrentar lo que resta del torneo de apertura. Tratamos de aportar al equipo en lo que podíamos pero al final no nos alcanzó. Bueno creo que estábamos haciendo un partido correcto, estábamos jugando bien, estábamos manteniendo la heredia ahí dentro de lo que podíamos y bueno como lo decís se nos escapa el partido en los últimos minutos y bueno ahora nada más queda alzar cabeza para el campeonato nacional. El municipal Pérez Celedón regresó a los entrenamientos este jueves preparando el siguiente partido contra la ADG.